Me marcho pensando si he de volver A tus ojos, tus ojos de cuarto menguaje Tus ojos que pintan el aire Viajando hacia donde habita el dolor Recuerdo tus manos tomando mi carne Tus manos que atrapan el aire ¿Y cómo he de saber si vuelvo? Solo si el sol decide alumbrar tus ojos Tus ojos de cuarto menguaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo si el sol decide alumbrar tus ojos Tus ojos de cuarto menguante Tus ojos de cuarto menguante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!